¡Aquí va su sida! Si no estira, vas tiran y me rescatarán ¡Todo el presentimiento se desatará! Se me aceleré el pulso y son consiguen los muros En cualquier momento salgo mi vida de prédio en un impulso En cualquier momento y marco y marco hacia otros grupos ¡Me enero las profundo en que salvadora del mundo! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! Abro los brazos y cierra los ojos Huy a caer, huy a caer, huy a caer, huy a caer Hace mucho tiempo loco este loco No seré más un lastroco Hoy cojo lo que beso el loco Un loco de ira manejale al loco No me esperes más que yo pruebe al loco Huy a caer, huy a caer, huy a caer, huy a caer Si abran el furio mis párpulos vienen flasmas Huy a caer, huy a caer, huy a caer, huy a caer, huy a caer Si mi mar se adelantes que el dolor está en el crímax Para el incendio aquí en mi tórax Porque mis tracks fueron mi antrax Quiero seis six packs más Si me despiernes de nadie lo pido nada más Sale muy igual Romano Si me despiernes de nadie ya nadie le irá bien Yo no sé de los que extrañarán cuando ya no estén Tengo una enorme tormenta en mi mente porque al mar Me revierta en el piso porque en mis trozos hay mar No sé de los que extrañarán cuando ya no estén en mi mente porque al mar No sé de los que extrañarán cuando ya no estén en mi mente porque al mar